¿Cómo se ve? ¿Cómo están preparando todo? Es que el olor que desprende es ese chilito rojo. Un lugar bien chido donde puedes comer con un tostoncito y bien bañado. Si se te poncha una llanta de un avión, ¿lo llevarás a una vulca? ¿Dónde lo llevarás? Esta que se ve, esta es la famosa enchilada potosina. ¡Malvadín! Oye, te vamos a llevar, Malvadín, a un lugar bien chido donde puedes comer con un tostoncito y bien bañado. ¿Tan barato? Sí, la neta que sí. Fíjate que ya te hemos enseñado que los molletes, que están baratos, toda la comida barata. ¿Las tortas? Sí, las tortas, pero este se pasó de lanza, la neta. Oye, pero hasta acá huele, o sea, digo, ya estamos aquí cerquita, pero me llega un olorcito como a... Enchiladitas, como antojitos, algo así. Un toquisito rojo, ¿verdad? Todo ese rollo. Como un chorro de aceite así remojándose bien rico. Y siempre hay un chorro de gente aquí. De hecho, hay tres puestos, Malvadín. No sabría decirte cuál es el mejor, pero yo creo que nos vamos, pues, al del medio. Pues sí, ni muy muy ni tan tan. Ajá, vamos aquí a este del medio a ver qué rollo. Ah, mira las donitas ahí preparando todo el cocorreo. Mira, ya que se ve que están disfrutando mucho ahí la cenita y todo el rollo. No se peinen. Hola, buenas. ¿Cuál vamos a servir? Oye, son aquí especialidad antojitos. Antojitos mexicanos. ¿Y cuál es la especialidad aquí? El taco rojo. El taco rojo. ¿Y ese taco rojo cómo es? ¿No es el típico de papa con cuero? No, la papa esa es flauta. Ah, mira, ven, ven. Este es el taco rojo. ¡Hala! O sea... ¡Órale! Siempre eso me encanta verlo allá en Monterrey. Aquí no lo había visto. ¡Ay, bonita! Oiga, ¿y cuánto vale la orden de taquitos rojos? 50 pesos sencilla con cuero. Chilito, 55 con una pieza de pollo, 75. O sea, esa de ahí completa te vale 50 pesos. No te pases, está con... ¿Y vienen qué cinco? Cinco piezas. Mira nada más, malvadín. Chécate cómo se ve, cómo están preparando todo. Es que el olor que desprendes es ese chilito rojo. Es que el color de esa tortillita, Fer, yo nada más la veo y digo, no manches, sabe buena. Nada más con el puro colorcito que trae. Y yo nada más veo aquí a la uñita y sé que está preparando esto y digo, no, van a estar ricas. Aparte como que se te quedó con amor. Se ve que, o sea, es muy caserito todo. La neta que sí, y está bien concentrada, no te pego. Y luego las papitas y la zanahoria, no hombre, ¿quién te pegó irá? No, qué rico, la neta, mi respeto para toda esa gente, sí, 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 mi respeto. La neta, mira, en Monterrey se conocen como enchiladas. Aquí las conocen como taquitos rojos, pero viene siendo lo mismo. Y allá en Monterrey los tacos rojos son taquitos de papa, pues prácticamente doraditos, ¿no? Como tostaditas. Oye, el señor que nos está atendiendo se parece a Julio Regalado. ¿Verdad que sí? Sí, es cierto. Era como que familiar. Está igualito. Oye, y aquí, y aquí es, no, no, él no, él no, el otro, el otro. Saludos, saludos. Dile que quiere mandar saludos, camarógrafo. Saludos a la banda, que vean que sí vine a trabajar, nomás fui por ahí. Atentamente Julio Regalado. Oye, y acá mi compadre Luis Miguel también se encarga de servir aquí. La verdad es que la atención está al 100, pero vamos a escarbarle tantito a tu comida. A ver, escarbarle, escarbarle. Mira malvadín. Esto de aquí, esta que se ve, esta es la famosa enchilada potosina. Haz de cuenta que es prácticamente lo mismo que una enchilada normal, pero esta viene doradita. Y es potosina. Y es potosina exactamente. Y este de abajo, ¿cuál es, Fer? Este es un taquito dorado. ¿Y de qué es? De papa. Ah, no, yo ya. Ay, qué rico se ve. Y acá, aquí está la flauta, mira. La flautita. O sea, que viene bien surtidito. Y esta es una tostadita, mira. Te ponen una tostadita con su buena porción de frijolitos, su repollito, su quesito, su tomatito. Dame algo. Pues agarra, agarra. ¿Qué puedo agarrar? Lo que usted quiera. Voy a agarrarte la enchilada potosina. Ah, yo quería. Nada, no te creas, no te creas, dale. Es que se me antojó. Vamos a abrirla a ver cómo está por dentro. Yo voy a probar este taquito, la neta. Me está haciendo ojitos bien cañón. Mira, malvadín. Haz cuenta que todo viene así, bien doradito. Parece que le apura tortilla, pero no. Si trae su guisito, viene bien doradito y todo el rollo. Y ya le pone los cueritos adentro. Vámonos, papá. Hombre, qué sabrosura. ¿El negocio se llama? Los Agachados. Los Originales Agachados, de 1900. Oye, ¿y cuántos años tiene el negocio? Perdón. ¿Cuántos años tiene el negocio? Desde 1960. ¡Ah! ¡Tiene bigotazo! ¿Y no tiene su porte? Su porte, no, y lo pintamos. Es negro, pero lo pintamos su porte. Dios for men. Ah, es negro, pero se lo pinta blanco. Humilde. Oiga, ¿qué día se ponen aquí para que la gente sepa? Estamos toda la semana. Ajá. Y de lunes a viernes trabajamos lo que es esta familia. Sábado y domingo, mis hermanos. O sea, ellos trabajan de 5 de la tarde a 12 de la noche. Ah, ya, ya. Nomás, miren, decirle a la gente que la verdad es un lugar donde por 50 pesitos vas a encontrar un chorro de comida. Y aparte tienen, para mí, de los mejores antojitos que he probado de aquí, de la zona aquí del centro. Como tip, pídense los tacos de chicharro, la neta, no tienen, mamá. Están bien ricos. Sí, la neta, y como tip, díganle al señor que le saco una foto y haz de cuenta que es Luis Miguel. Que se quite el tapabocas y les aviento una sonrisa, ¿verdad? Con todo el porte. No, qué chido, Malmarín. Hay tres locales aquí. El que venimos es el que está justamente en el medio. Que son los originales. Que son los originales, los agachados. Entonces, para que sepas si te echan la vuelta si andas por aquí. Desde 1960 ha estado nosotros. 1960. Todavía ni nacíamos nosotros, ya estaba la abuela y la jefa vendiendo. Mira qué chula, un negocio de tradición. De tradición, exacto. No, qué chido, la neta, Dios los bendiga. Ahora sí vamos a pagar la cuentecita, porque no crean que no vamos a pagar. Malvadín, ya estamos aquí en el parque Tangamanga para bajar esos antojitos de ayer. Oye, pero estaba viendo que en el mapa hay Tangamanga 1, 2, o sea. Hay Tangamanga 1 y Tangamanga 2. ¿Qué diferencia habrá? No sé, nada más que están divididos, pero según yo es parecidón. Hasta ahorita que íbamos en el carro, nos tardamos como 20 minutos en darle la vuelta por fuera. Y mira, no te pases de lanza. Sí, con ganas. O sea, tienen aquí un avión, pues yo creo que en la misma escala de la Guardia Nacional. Y su helicóptero. Y el helicóptero por allá. Está bien chido, la neta. Pero ¿se podrá entrar y como que por dentro estará igual o es pura vista? No sé, pero según yo sí, porque dice museo avión. O sea, yo creo que en el museo sí te puedes meter, pero no sé si ya está abierto. Yo digo que a lo mejor sí, ¿eh? Sí. Pero a lo mejor como que se me hace que haya escaleras de aquel lado, ¿no? Ah, ahí están las escaleras. Está bien bañado, malvadín. Está bien grandote. Para que sepas, obviamente ya cruzamos el día siguiente y vamos a bajar tantito la panza para caminar. Los antojitos. Si no podíamos perder una atracción, pues, este yo creo que es el pulmón de aquí de San Luis. Sí, la verdad es que tienen demasiados árboles, demasiadas hectáreas. Yo creo que como dices tú, es lo que alimenta la respiración de la gente de aquí de San Luis. Sí, la neta. Oye, una pregunta, Jimmy. La neta, si se te poncha una llanta de un avión, ¿lo llevarás a una vulca? ¿A dónde lo llevarás? Yo creo que son llantas especiales, ¿no? Vamos, deben de ser. No creo que sea tan fácil como para llevarle a un mecánico y párchamela por cincuenta pesos. O sea, porque imagínate que se le entierre un clavito de casualidad y dices, bueno, un parchecito aguanta. Bueno. Vamos a parcharla. Pues habría que hacer el intento. O habrá que ir a preguntarle a un nuevo aeropuerto. A ver, mira malvadín. O sea, si nunca habías visto, esta es la parte en donde se meten las llantas cuando el avión no vivía. Ah, la torre. No te pasa. Sin un chorro de cosas aquí adentro. O sea, es que mira todo esto. O sea, imagínate todo el equipo que lleve tener un avión. No, hombre. Ha de salir carísimo. No, hombre. Mira, ya salieron aquí con mexicanadas de encintar. Vamos a encintarle. Vamos a pegarlo ahí. Oye, en los aviones de verdad, por ejemplo, no sé, en las líneas, harán eso. No, hombre. Qué miedo. No, hombre. Si yo le tengo miedo a la salta a las horas más. Ya le estoy pensando para subirme un avión. No, hombre. No te pases. Ah, no manches. Está bien bonito. Ah, se le ponchó la llanta, hijo. Ay, mira. Este sí hay que llevarla con el mecánico. Está bien bañado. O sea, ¿se alcanzará a ver la toma si te acercas por aquí? Yo creo que es la más. Yo siempre me he querido subir un helicóptero, Fer. No, hombre. No, yo ni de chiste me subiría un helicóptero. Mira, y se ve bien elegante. Tiene acá sus asientitos de piel y todo el rollo. Donde va el capitán y todo, ¿verdad? Están bien bañados, la neta. ¿Por qué no pondrán algo así en fundidora? No sé. Jimmy, métete por ese tubo. Ay, ni de chiste voy a caber, Fer. Jimmy, sí cabes. O sea, para empezar, me voy a enlodar todo. No, sí cabes, Jimmy. La neta, sí cabes. Voy detrás de ti. No creo. Nada más no se te va a salir un pum. Eh, sí cabré. No sé. A ver. Eh, tú también métete. No, ya lo daste todo. Ya no, ¿cómo me voy a meter ahora? No, no, él no ve nada. Sí. Eh, sí está difícil. No, salte, salte. No, hombre. Te vas a quedar atascado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos con la jump. Está bien chiquito. Es que es para niños, chiquitos. Ay, ya es lo de todos mis tenis. Eh, Jimmy. Mira. Jimmy. Es que ¿para qué te metes? Pues tú me dijiste, Menso. No. No, yo nada más te dije a que no cabes. Me hubieras dicho no, no sé. Pues dije que no. La neta, está bien chido aquí el parque. Aquí te puedes venir con tu rila a darte unas vueltas. O a caminar. Simplemente, mira, hay gente que está trotando, está haciendo ejercicio, caminando. Hay muchos aparatos. Está chido. Está chido. Sí, la neta, o sea, no me lo van a creer, pero se siente un aire bien diferente. Como hay un chorro de árboles y el clima está como templadito, fresco. Sí. No, hombre. Y luego fíjate que desde la mañana hasta, hasta yo creo que llega un punto en donde digo, se siente frío. Y eso que dicen que está en la época de más calor aquí en San Luis. Y yo siento fresquezón. No, en la noche estaba haciendo un frío. Sí, la neta. Pero bien rico, Lino. Sí, sí, sí. Bueno, Melvadín, pues yo creo que aquí ya vamos a terminar el video. La neta es que San Luis es una belleza. Nos encantó todo. Muchas gracias por recibirnos tan chido aquí en San Luis. A toda la gente que nos vino, recibió, se tomó la foto y todo. Muchas gracias. Literal que desde que llegamos, o sea, ya la gente nos estaba esperando y toda la neta. Muchas gracias, qué chido. San Luis se quedan aquí y vamos a regresar muy pronto. No se te olvide de suscribirte al canal y seguirnos en Instagram. Y activar la campanita. Así es. Melvadín, muchas gracias, chidote. Nos vemos. Nos vemos.